Abre investigación a ex-Mine Educación y otros ministros de Petro por Salud de Profesores. Entre los funcionarios investigados están el Ministro de Salud Guillermo Jaramillo y el Superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, así como el expresidente de la PIDO Previsora, Mauricio Marí. La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de investigación disciplinaria contra nueve funcionarios y ex-funcionarios del Gobierno Nacional que estuvieron al frente del cambio del vuelo de salud del Magisterio. Según el documento que sustenta la decisión, los investigados son la ex-Ministra de Educación, Aurora Vergara, la Ministra de Trabajo, Gloria Ramírez, el Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dos miembros directivos del Fondo Nacional de el Magisterio FOMAC, el ex-Presidente de la PIDO Previsora, Mauricio María, el Superintendente de Salud, Luis Carlos Leal y el Ministro de Salud, Guillermo Jaramillo. Los integrantes del Consejo Directivo del FOMAC son los representantes de PECOE, Georgina del Carmen Arroyo y Cristian Rey Camacho, así como el Vicepresidente del FOMAC, Magda Norena Girard. Según los argumentos de la Procuraduría, el cambio en el modelo de salud generó en la población apiñada insatisfacción por las barreras de acceso y falta de continuidad y oportunidad en los servicios de salud. Asimismo, enlistó lo que encontró el informe preventivo de las actuaciones realizadas que hizo la Procuradora Delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social. En primer lugar, señaló que hubo problemas en la caracterización de la población apiñada, sistema, lo cual determinó que los ciclos de vida más afectados corresponden a la adultez y vejez, así como que un porcentaje importante apiñado del Magisterio cuenta con diagnósticos que necesitan de un tratamiento de condiciones de calidad y continuidad. Por otro lado, se cuestionó una eficacia en la planeación e implementación de los cambios, por lo cual mencionó los audios pintados entre el Ministerio de Salud y el entonces presidente de la PIB Previsora cuando el modelo llevaba una semana de haber entrado en vigencia. La delegada del ente de control señaló que, además de ser defraudatorio del principio de confianza legítima, generan una alerta en reacción con el rol y la autonomía del consejo directivo del FOMAP. En ese sentido, también habló sobre el manual tarifario que implementaron para ese régimen de salud, en el cual se encontró que presenta valores por debajo no establecido para el régimen común.